Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, a que las personas que nos cuidan nos brinden todo lo necesario para estar bien y nos den seguridad, cuidados y cariño. Además, niñas y niños, tenemos derecho a un medio ambiente saludable, a divertirnos en bosques, mares y ríos limpios y a disfrutar de alimentos saludables y agua potable. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Vivir en condiciones de bienestar es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-sipina. www.gob.mx-sipina.com